Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por invitarme a hablar contigo. Y nada más bien, gracias a ti que podamos compartir estos conocimientos especiales que tú tienes. Pero antes de que hablemos de la materia en sí, me gustaría muchísimo que nos dijeras cuál es el background tuyo, cuáles son los antecedentes académicos y docentes. Vale, estupendo. Bueno, me imagino que un poco el interés de perfil es porque yo me he especializado en Derecho del Arte y la Cultura, que es una especialidad muy poco expandida aquí en España donde estoy, aunque en el mundo anglosajón ya está bastante asentada, sigue siendo con todo una especialidad minoritaria. Y con esto te podrás imaginar que cuando yo estudié la carrera, que la terminé en 2005, ni por asomo se habló nunca jamás de Derecho del Arte, ni Derecho de la Cultura, ni nada parecido. Es cierto que era una carrera de cinco años, muy centrada en Derecho Positivo. ¿Y cómo llega uno a especializarse en una rama tan singular, vamos a decir, como Derecho del Arte y de la Cultura? Bueno, pues, tanto en mi caso como todos los profesionales que conozco que se han ido especializando en esta rama, abogados, son porque tienen un gran interés personal por este sector, porque les gusta el arte, porque les interesa la cultura, y entonces han ido abriendo ese camino para llegar a especializarse en esto. Entonces, mi background, ¿cómo dices? Pues, nada, yo estudié Derecho, hice una carrera en su tiempo, cinco años, pum, se acabó. En su momento no me planteé ejercer la abogacía, sino que estaba pensando en presentar un concurso público para ser notario, que aquí en España cambia un poco la normativa en función de los países, pero aquí en España es dificilísimo, pero te especializas muchísimo en Derecho Privado, ¿no? ¿Qué pasa? Que este interés mío por todo este sector, porque me interesaba de una forma personal, no era solamente que me gustase, sino que me interesaba muchísimo. De hecho, pues yo estaba ya involucrada con asociaciones que se dedicaban a, bueno, a distintas actividades culturales, desde danza, teatro, artes plásticas. Entonces, en un momento determinado decidí parar esa preparación del concurso público y meterme por un sector que se llama gestión cultural para trabajar en proyectos culturales. Y fue ahí, hice un máster, y fue ahí cuando me di cuenta de las grandes carencias que había de la gente que estudiaba gestión cultural, pero que no tenía ningún conocimiento jurídico. O sea, me di cuenta de la importancia que tenía mi formación, aunque a priori no lo pensaba, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con gestionar proyectos y en el ámbito de la cultura también. A continuación, me decidí a hacer un segundo máster, que encontré, que es como una rara avis que hay aquí en España, que es un máster de investigación en derecho a la cultura. Es un máster de dos años, bastante denso, y que tiene rama tanto de jurídica, que es muy fuerte, pero también de antropología, cuestiones estéticas, cuestiones educativas. Entonces te da un big picture, que dicen, ¿no?, de la materia, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también de la propia concepción de la cultura, la teorización sobre la cultura, la historia de la cultura y tal. Con lo cual, muy, muy interesante. A partir de ahí, es verdad que yo hice ese máster ya compaginándolo con mi trabajo, porque entré a trabajar en una feria de arte contemporáneo, con lo cual era gestión cultural pura y dura, pero con este máster era como recuperar todo mi bagaje jurídico y es lo que me determinó a compaginar mi trabajo con la investigación, que es lo que yo hago ahora mismo. Estoy a punto de terminar mi tesis doctoral sobre esto, precisamente, y todo mi perfil profesional ha ido en compaginar el funcionamiento del sector cultural con mi formación jurídica y mis conocimientos especializados, claro. Mira, y existen entonces ya programas especializados en Derecho del Arte y la Cultura. ¿Cuáles serían las materias y cuál sería el perfil tanto del estudiante como del egresado? Pues mira, por eso te decía antes que este máster es una rara avis, porque es un máster muy orientado, esto es cierto, tiene menos aplicabilidad práctica y más orientado a la investigación, que por eso, digamos, que con mis intereses encajaba muy bien, aunque daba una formación muy amplia. No existen en España titulaciones específicas al respecto. Y este es un problema que se encuentra mucha gente que se interesa por este sector. Hay mucha gente que tiene un fondo de formación jurídica y hay gente que tiene una formación, pues, desde propios artistas o gente que ha acabado en la gestión cultural desde la economía, administración de empresas. Entonces, no hay un único camino para llegar. Lo que es importante es la determinación. Entonces, claro, cuando tú tienes mucho interés por algo, pues te acabas empapando de una cosa y de otra. Hay que tener la mente bastante abierta, porque como sucede con las especialidades jurídicas nuevas, no tienen un único camino de llegada y son transversales habitualmente. No es como que tú te especialices en derecho civil, pues puedes estar viendo derecho civil todo el tiempo. Pero cuando tú hablas de una rama como el derecho tecnológico o el derecho de la cultura, estás obligado a hacer un estudio transversal, porque para entender qué es la cultura, pues primero tendrás que hacer una aproximación antropológica a la cultura o ver qué se está moviendo en el tejido cultural que poco tiene que ver con el derecho. Entonces, de ahí viene la dificultad, ¿no? Y no existe en España un programa específico. Fuera de España, ¿has tenido conocimiento de programas que sí atiendan de manera mucho más específica esta área de conocimiento? Pues sí, sobre todo en Inglaterra, porque hablar de art law es bastante común. La gente se llega a especializar en eso y hay titulaciones universitarias específicamente específicamente enfocadas a eso, ¿no? Aparte hay una segunda especialización. Una cosa es el derecho a la cultura, donde si quieres podemos hablar de cuántas cosas pueden entrar ahí, pero el derecho al arte ya empieza a ser como un nicho mucho más reducido. Se asocia casi de forma inequívoca con el mercado del arte, la compra-venta de obras de arte, el funcionamiento de una casa de subastas, una galería de arte. Entonces, desde el punto de vista de que, bueno, hay mucha tradición anglosajona en desarrollar líneas jurídicas donde hay negocio, ¿no? Pues este es el motivo por el que el art law está ya absolutamente consolidado en la esfera anglosajona, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido. En un mundo más global o tan global como el que tenemos, yo creo que independientemente de esa aproximación que si es anglosajón o es romano-germánico, yo creo que ya esas diferencias más que todo son doctrinales a los fines de las clases, ¿no? Porque la realidad material es otra. La realidad material es que tú tienes... Sí, 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 por supuesto. Vamos, es que son vasos comunicantes. Simplemente me refería a que esa tradición les ha llevado a que incorporen programas de estudio específicos, con independencia de que estemos hablando de common law o civil law. O sea, poco importa. Claro. Pero aquí, claro, aquí no tenemos esa iniciativa, por así decirlo. Claro, tú tienes casos incluso en la cual un artista que a lo mejor no era muy conocido o reconocido en su propio país, basta que esté en alguna gira o alguna obra, es descubierta y está expuesta en una galería para que entonces despegue de manera monumental todo lo que es su obra, su promoción y todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Porque tiene consecuencias de propiedad intelectual, tiene consecuencias incluso tributarias. El arte no deja de ser. Las obras de arte, el tránsito y la... El mercado de obras de arte también son utilizadas a veces como blanqueo de dinero. O sea, date cuenta que hay unas casillas específicas cuando hay declaración de arte de cómo se utilizan, es más, para... Las declaraciones de los funcionarios que tienen dinero y obras de arte, etcétera. ¿Qué contenido esencial debe tener un programa de derecho del arte? Por eso te digo, si hablamos de derecho del arte, me parece bien aproximarlo, o sea, hacer un acercamiento a la materia desde la perspectiva negocial. Entender cómo funciona un profesional que se dedique a esto, como tú bien dices, desde el propio establecimiento del negocio a las implicaciones jurídicas de ese negocio en concreto, porque una casa de subastas a lo mejor funciona distinto que un negocio convencional de apertura al público. También entender que estamos tratando con una materia especial, o sea, el arte, hay muchas implicaciones de propiedad intelectual, como tú bien dices, pero sin perder la perspectiva de que el arte lo ha habido hace dos mil años y lo hay ahora, con lo cual hay que jugar también con otro concepto muy importante que es el de patrimonio histórico o patrimonio cultural, ¿no? Entonces aquí entra otra normativa. Por una parte, si estamos hablando de arte más actual, están en vigor los derechos de propiedad intelectual, pero si estamos hablando de un arte o piezas que ya tienen cierta antigüedad, pues ya entra una legislación más administrativa que tiene que ver con la protección de los bienes culturales. Implicaría también incorporar contenidos sobre temas fiscales y posiblemente también tránsito transfronterizo y circulación internacional de obras de arte. O sea, una perspectiva negocial internacional porque es característico de este sector. Te comento que yo desconocía absolutamente una aproximación, digamos, de este estilo, ¿no? Que trata de abordar distintas aristas de esta realidad y de este fenómeno que además es impresionante. Sí. Sí, sí, porque uno se imagina lo mejor, bueno, uno es abogado y entonces haces un contrato para un espacio o la compraventa o los derechos que tiene un vendedor de obras o el que la expone, el expositor. El tema del seguro, los seguros en materia de arte deben ser sumamente específicos. La responsabilidad en restauración, me imagino que nada más dándole vuelta son miles de cosas, ¿no? Sí, sí, a poco que a dónde hay muchísimo, muchísimo que sacar. Sí. Mira, ¿tienes conocimiento de programas en América Latina que desarrollan de alguna manera esto o han tenido participantes de América Latina en esos programas o en esas conversaciones profesionales que llevan allá en Europa? Pues, la verdad es que no conozco directamente ninguna titulación, ni formación, ni siquiera programas cortos en América Latina. No quiere decir que no existan, simplemente digo que yo no los conozco. Pero sí me pareció interesante ver que cuando yo hice mi máster, ese máster de dos años, había bastantes estudiantes que venían de América Latina. Con lo cual, deduje en su momento y deduzco que realmente hay un verdadero interés por esta materia. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de dar un curso sobre protección del patrimonio cultural en Perú hace tres años y pude comprobar que es una materia que desperta muchísimo interés porque hay un patrimonio riquísimo y mucha falta quizás de formación o sensibilidad sobre cómo actuar para protegerlo o cómo desarrollar un mercado suficientemente fuerte como para evitar ciertas conductas que a veces suceden, ¿no? Del expolio, saqueo o distribución ilegal. Por otra parte, también, desde el punto de vista del arte contemporáneo, América Latina tiene muchos mercados emergentes. Hay mucho punto de venta y contribución por parte de los artistas. Desde las ferias que son de reciente creación, que a lo mejor tienen algunas unos 10, 12 años, hablando de, pues, de Bogotá, la zona Maco, la que hay en arte contemporáneo Chile, la que hay en Buenos Aires, con lo cual se percibe que hay un interés por parte de todo el tejido social por esta materia, pero no conozco a día de hoy todavía ningún título específico donde haya formación para esta gente. Sería interesante ahondar un poco más si existe, porque de verdad comentas el caso de Perú y es que toda el área latinoamericana y América en general tiene un patrimonio riquísimo y a lo mejor está el interés genuino y está a lo mejor los esfuerzos, pero si no están encaminados, digamos, en un proceso, en una rigurosidad científica de varios aspectos, se estaría desaprovechando esos esfuerzos, ¿no? Yo creo que es muy bueno que universidades por lo menos empiecen con cursos y programas cortos que a medida que vayan avanzando pudieran tender hacia una, apuntar a una titulación. Sí, sí, me parecería interesantísimo. Yo creo que aparte sería un lugar muy apropiado porque como bien dices el patrimonio es impresionante y bueno, claro, cuando empieza uno a tener una titulación a la que aferrarse pues la sensibilización, el conocimiento, todo eso contribuye a que la propia sociedad también valore lo que tiene, ¿no? Sí, y eso también ayuda a lo que es la identidad nacional y por supuesto otras consecuencias más allá de la cultural que consciente o inconscientemente estamos inmersos en ellas, pero también tienen que ver con sus efectos socioeconómicos, con efectos políticos, con efectos de interacción humana, son cientos. Sí. Nos comentabas que en esa visita que hiciste a Perú fue para dar un programa o unas charlas o una... ¿eso lo haces a través de qué... de qué... una fundación, una universidad? Sí, bueno, pues esto... Sí, esto fue una invitación desde el Centro Cultural de España en Lima porque la persona que lo dirigía había dado conmigo, me conocía a través de un proyecto y sabía que me había especializado en Derecho del Arte y la Cultura y tenía interés por abordar un curso intensivo de cinco días donde se hiciese una comparativa entre la normativa peruana y la normativa española y ver cómo está funcionando la aplicación, o sea, cómo funciona incluso internamente el Ministerio de Cultura peruano para aplicar este tipo de disposiciones y... y... bueno, y también dar una visión un poco general de cómo está la situación del derecho cultural en la esfera internacional, ¿no? Pues en eso consistía básicamente y la verdad es que estuvo lleno el curso, o sea, que es muy... Hiciste mención de una expresión que me llama ahorita muchísimo la atención que era cuál es el estado o la situación del derecho cultural. Este programa este atrevimiento que tuve yo de llamar y contactar a profesores se llama Estado del Derecho. Entonces me gustaría que en esa misma línea pudieras comentar cuál es el estado del derecho cultural al arte de manera, digamos, una visión global y una visión a lo mejor más regional en el caso de Europa o de España y cuáles son los retos y cuáles serían, digamos, las recomendaciones, ¿no? Que de manera general se pudieran hacer. Bueno, como te decía antes, la etiqueta de derecho cultural es mucho más amplia y la de derecho al arte entraría dentro del derecho cultural, ¿no? Desde el punto de vista del derecho cultural así, en mayúsculas, ha habido unos avances increíbles en las últimas dos, las dos últimas décadas aproximadamente, porque la esfera internacional ha acogido muchos conceptos que se están asentando para tener una perspectiva y una aproximación jurídica cuando antes parecía que era una mera teorización, ¿no? de grandes principios internacionales que no tenían un traslado normativo. Me estoy refiriendo a conceptos como diversidad cultural, que es absolutamente nuevo en este lenguaje jurídico y es un principio consolidado de derecho internacional público y constitucionario, aunque haya países que no lo hayan ratificado a la convención y que tiene muchísimas aplicaciones desde, por poner un ejemplo en este caso en concreto, desde la salvaguardia de la diversidad de expresiones culturales audiovisuales, de la competición en el cine con otros gigantes como pueden ser por ejemplo Estados Unidos, o la propia salvaguardia de las lenguas indígenas que ahora mismo encuentran un principio al que ampararse para poder reivindicar espacios educativos en el colegio, en el instituto o en la universidad. Esto es un avance de gigante porque antes se abordaba la cultura como si fuese una vertiente de la expresión social pero propia de la sociedad sin ninguna trascendencia cuando ahora se constata que obviamente es un factor esencial del ser humano y por eso el derecho va acompañando. Al mismo tiempo hay una gran sensibilización a veces no siempre se transforma en convenciones porque sabemos que hallar una convención o un tratado internacional es muy difícil hace falta mucho consenso pero son ideas que van calando aunque no se transformen en un instrumento jurídico pues si hay el derecho internacional constitucionario que también tiene su importancia y cuestiones como por ejemplo luchar contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos o la conexión que tiene esto con el alzamiento de grupos armados y la lucha contra el terrorismo la prohibición del blanqueo de capitales o sea también son esferas que en el ámbito internacional están de alguna forma ligadas al patrimonio cultural y bueno ha habido un avance mayúsculo en los últimos años el derecho del arte como te digo si tiene ya una evolución un recorrido muchísimo más profundo porque tiene un avís comercial más inmediata por una parte lo que te decía del derecho cultural como está basado en estos grandes principios internacionales que a veces es difícil que cuajen pues hay ese pequeño retraso digamos en cuanto a la evolución del derecho del arte como especialidad pero el derecho del arte si tiene muchísimo campo andado es cierto que a lo mejor aún faltan las titulaciones propias pero no en mi país no lo hay en España pero si lo hay en el mundo o sea tú puedes especializarte en esto en otros sitios donde donde el mercado está muy avanzado y donde son puntos localizaciones punteras en cuanto al mercado hay titulaciones de instituciones como Sotheby's Institute o Christie's Institute que la tienen en Hong Kong en Nueva York en Los Ángeles en Londres en Ginebra y así Mira no sé cómo la estructura de los programas académicos allá en España pero me imagino que igual como ocurre digamos en el área del derecho en todos lados hay distintas materias la gran mayoría serían tradicionales y los estudiantes a veces como que se sienten como en una especie de divorcio entre la realidad de lo que estás estudiando con el día a día material con este tipo de necesidades sociales de tener conocimiento sobre estas materias yo creo que me gustaría que primero yo creo que aunque sea en forma de seminarios o de iniciaciones las universidades deberían tener estas materias para que a lo mejor enganchan desde el principio a esos estudiantes que tienen o sea fijan un norte y saben que a medida que vayan avanzando en la carrera pueden ver las otras materias pero con una relación más de aplicación directa a esto como pasó contigo que tenías a lo mejor ese interés pero sí me gustaría que dirigieras unas palabras a estos estudiantes que a lo mejor dicen mira no sabía que esto existía y cuál sería la disposición de ellos de ver la carrera sea digamos la jurídica pero también es aplicable a muchas otras hacia el arte que los anime a decantarse o no a decantarse pero sí a que sepan de que hay algo distinto a lo tradicional y por ejemplo en este caso de que mira cómo tú pudiste desarrollarlo porque había un llamamiento interno natural hacia esa línea ¿no? Sí, efectivamente bueno esto es aplicable a esta especialidad o a cualquier otra yo supongo que quien inicia una titulación como derecho no deja de tener en mente la perspectiva profesional posterior ¿no? La ventaja que representa una especialización es que te convertes en un perfil único o digamos que se sale del resto de la mayoría ¿no? Porque a lo mejor hay muchos civilistas mercantilistas procesalistas pero hay poca gente especializada en derecho tecnológico o hay una especialidad que por ejemplo se ha expandido mucho aquí en España que es una persona especializada en protección de datos son perfiles altamente cualificados que no tienen a lo mejor un acompañamiento académico en el sentido de que no hay una rama específica pero cuando hay una demanda por parte del sector es cuando la universidad responde entonces sí ahora hay titulaciones de eso ¿no? Entonces yo animaría a todo el mundo obviamente quien es un apasionado del derecho privado pues acabar estudiando civil y mercantil seguro pero yo animaría a todos los estudiantes a que vean más allá de las especialidades tradicionales que entiendan primero que el derecho es una realidad que empapa todo el tejido todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene un avís jurídica aunque nos parezca que no entonces cuando uno tiene un interés y se junta ese interés con esa percepción jurídica es cuando realmente se puede abrir camino a estas perspectivas nuevas que abren especialidades y yo les animaría a que no se quedasen con la parte que bueno desde la academia es más obligatorio cumplir tú no puedes salir de la carrera del derecho sin haber estudiado algo de procesal pero más allá de lo que te enseñan en tu carrera ir más allá de lo que de lo que son los compartimentos tradicionales porque hay muchas posibilidades muchos caminos que explorar así es mira nos comentabas también que estabas en la fase final de tu tesis doctoral quieres compartir un poquito con nosotros cuál es tu línea de investigación y en qué consiste esa tesis pues mira la tesis lleva por título el negocio del arte y la protección de los bienes culturales que es precisamente una una forma de abordar cómo desde el mercado del arte es un mercado que se ve tan sofisticado y tan para las altas élites donde se mueve tanto dinero a veces parece que se obvia la necesidad de proteger el patrimonio cultural y se dan casos de piezas que acaban siendo adquiridas por un museo cuando habían sido extraídas ilegalmente en un país en situación de conflicto y tal entonces la aproximación de mi estudio trata de ver cuáles son las conexiones entre la situación de inestabilidad de un país que puede motivar pues una extracción masiva de bienes como sucede tantas veces en la región andina y cómo esas piezas acaban en el mercado y qué puede hacer el mercado para evitar ese tipo de situaciones no solamente porque es una situación de descrédito para el mercado o sea no es bueno para un profesional ver si involucrado en una operación de esta naturaleza sino también la necesidad de actuar en una esfera internacional porque este tipo de conductas requieren pasar por varios países para evitar ese tipo de situaciones entonces bueno es un poco un poco de investigación como detectivesca también pero pero muy interesante para mí es totalmente interesante estabas exponiendo y me vino a la mente el caso del expolio nazi me vino a la mente el caso de es más yo estuve conversando con un abogado en los Estados Unidos que está llevando un caso súper chévere o sea que es una 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 recuperación de una obra de arte tal cual como lo de la película de la de la dama de oro sí estaba así perfecto de verdad que es súper súper interesante esa que estás hablando tiene mucho que ver también con bueno regímenes políticos que aprovechen el expolio de obras de arte de la ciudadanía entonces se apropian de ellos allí es donde las nuevas tecnologías pudieran ayudar imagínate un registro global de obras de arte basado en blockchain entonces eso ayudaría a evitar por un lado el tránsito ilegal de las obras y por otro lado una protección más segura de la propiedad como valor no la propiedad nada más en su dimensión material sino el valor de la propiedad claro sí 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 efectivamente se deberían implementar el uso de esas nuevas tecnologías que están bastante avanzado en cuanto a venta de arte contemporáneo pero cuando hablamos de piezas antiguas ahí el tema se complica pero sería sería una muy buena forma de evitar este tipo de conductas claro así es mira Marta en a los digamos a los profesores que yo conozco que son aquí de Venezuela yo tiendo a finalizar preguntándoles si tienen a tres personas que pudieran exponer o tres profesores sus ideas aquí lo que no hago cuando está con un profesor con un entrevistado de afuera porque hay una dificultad a lo mejor de contactar este otros profesionales ¿no? pero en el caso tuyo me gustaría que recomendaras por ejemplo tres trabajos o tres personas que uno pudiera buscar por YouTube o tres obras que quienes nos ven que quieren ahondar en esto puedan meterse buscar analizar qué páginas qué recomendaciones en general nos das bueno para tratar el derecho de la cultura en general yo recomendaría las publicaciones de Jesús Prieto de Pedro que es bueno es un catedrático de derecho administrativo aquí en la UNED en Madrid pero ha estado muy involucrado incluso en la redacción de la Carta de Derechos Culturales Iberoamericana entonces conoce mucho el funcionamiento de bueno de los movimientos internacionales que hay respecto al tratamiento del derecho a la cultura otra que recomendaría sería Beatriz Barreiro Carril que es una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y que se ha especializado en la salvaguarda de las manifestaciones audiovisuales como forma de expresión cultural amparada por la diversidad cultural esto suena un poco teórico pero realmente es la forma de establecer cuotas de mercado para proteger las producciones audiovisuales propias y que haya las coproducciones internacionales que haya producción audiovisual en lenguas indígenas esto es súper interesante y otra persona a la que recomendaría es Celia Caminha que es también una profesora aquí de la Carlos III y ha estudiado muchísimo el tema del tráfico ilícito de obras de arte si interesa esa sección que también tiene su aquel y por último que me has dicho tres quería recomendar a otra persona que se llama Yolanda Bergel que es profesora de Derecho Civil en la Carlos III también y que se ha especializado y ha hecho su tesis doctoral sobre el contrato de compraventa de obras de arte o sea que quien quiera profundizar en eso y tenga en cuenta todos los aspectos implicados en un contrato de este tipo pues me parece que son es una persona excepcional para esto mira más bien voy a pedir colaboración tuya de que una vez que salga este artículo este video esta entrevista se la hagamos llegar a ella y que queda abierta la invitación para poder compartir porque de verdad que hay que hacer uso de estas tecnologías para divulgar tantos detalles y de interés que muchas personas a lo mejor no sabían que existía y bueno quedando en YouTube puede ayudar bastantísimo ¿no? Pues sí me parece muy buena idea Roberto Bueno vamos a hacer así Marta súper agradecido por este contacto y esta aceptación del que tengamos esta conversación nos vamos con unos conocimientos que de verdad nos van a ayudar a entender un poquito más incluso aquellas áreas distintas de la cultura porque sabemos que hay una un desarrollo de otros profesionales que aman lo que hacen como en el caso tuyo que con tanto con tanto esmero nos explicaste tu área de investigación Pues muchísimas gracias por la invitación espero que os resulta todos interesante interesante y ya sabéis que el derecho tiene mucho más allá de lo que se estudia en la carrera o sea que encantado por la invitación Roberto y a tu disposición Chao gracias Hasta luego Chao Chao Chao